idiomas modernos ofrece una formación académica multidisciplinaria en el área de la comunicación interlingual e intercultural los estudiantes de esta carrera adquieren el dominio avanzado del idioma inglés y un nivel intermedio en un segundo idioma de su elección la carrera idiomas modernos está organizada bajo diferentes coordinaciones dependiendo del objetivo que se busca en cada una de ellas tenemos una coordinación de inglés la cual se encarga de todas las asignaturas que tienen que ver con el área de adquisición del inglés como lengua extranjera una coordinación de segundas lenguas para aquellos estudiantes que deben ver las asignaturas en francés italiano o alemán y una coordinación para las asignaturas de áreas profesionales estas asignaturas están divididos en el ámbito de la enseñanza de idiomas la adquisición del idioma la lingüística y la traducción ya dentro de la carrera me di cuenta que era genial que era bastante este flexible y que podía adaptarlo a muchas cosas y dentro de la universidad empecé a tomar materias electivas que se adaptaban a mis gustos además empecé con actividades extracurriculares dentro de la misma universidad que que en cierto modo hicieron de mi programa de estudios algo bastante personal a la universidad metropolitana la elegí principalmente porque es uno de los pensos más actualizados que hay en la mayoría de las carreras es bastante moderno tenemos instalaciones bastante cómodas con respecto a las demás universidades de acá de caracas y siento que puede dar un plus en cuanto a competencia con universidades de otros países y a las mismas universidades venezolanas el estudiante de idiomas modernos del onimet es formado para ser un profesional altamente competitivo y capaz de desempeñarse exitosamente en el mundo laboral esta formación también le brindará una visión integral que le permitirá relacionarse con otras disciplinas las herramientas y habilidades que desarrollé dentro de la universidad metropolitana me han facilitado muchísimo mi desarrollo profesional antes de tomar este trabajo dentro de la embajada tuve la oportunidad de dar clases de traducir textos de editar contenidos y al momento de aplicar para este trabajo todo esto lo puse en marcha y en un corto periodo de tiempo puedes desarrollar estas habilidades estas destrezas y estamos capacitados para trabajar con personas de cualquier área aquí vemos materias que nos obligan a comprometernos con personas de otras carreras de distintos niveles la licenciatura de idiomas modernos le permite al egresado incursionar en cualquier área en la cual se requiere de un experto en comunicación interlingual e intercultural puede trabajar como docente de inglés como lengua extranjera colegios universidades o como docente de español como segunda lengua se puede desempeñar en áreas de mercadeo y de relaciones personales en embajadas y cualquier otro tipo de empresa que además requiera una persona que pueda hablar más de una ley y es la mejor muestra de que los egresados de la universidad metropolitana son profesionales que se necesitan para el desarrollo del país en la universidad metropolitana te esperamos para que juntos construyamos tu futuro profesional